Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos, el día de hoy, el día de hoy, lamentablemente, lamentablemente, no hay noticias nuevas que haya dejado Minitums, pero, pero vamos a hablar de algo muy importante. Como vieron en el título, vamos a hablar, vamos a hablar, mejor dicho, que no sé hablar, vamos a hablar de la muerte de Tigri, así como lo oyen, ¿por qué? Porque se nos ha escapado algo muy importante en la imagen filtrada de Minitums, no nos hemos dado cuenta, hay muchos que se han dado cuenta y les doy la gracias a todos los que mandaron capturas en Twitter, porque, uy, en serio, porque esto, uy, soy Bunny, porque esto vendría a ser una teoría, una teoría muy interesante, ya que, ya que chicos, recuerden, Minitums, Minitums, publicó el día de ayer en Twitter, la imagen de una pistola, y dijo, tomarás las decisiones correctas, y nosotros hemos estado sacando muchas teorías, muchas ideas, para ver cuál sería este, el verdadero significado de eso, si por una parte, tenemos que disparar a alguien, o perdonar a Willow, o por otra parte, tal vez, encontrar a Sissy, que podría estar infectado, o infectándose, y nos salva, y tenemos que disparar, porque nos pide que nos dispare, le disparemos para que cabemos con su vida, y así pueda este, liberarse, ¿vale? Pero, al ratito salió, va a salir otra teoría con esta imagen, pero bueno, si te gusta este tipo de vídeos, no deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita, e invita a tus amigos, porque el día de hoy, chicos, vamos a ver esto que está totalmente interesante. Y para eso, chicos, tenemos que ir al Twitter otra vez de Minitums, para poder mostrarles otra vez la imagen, y poder también ir a Photoshop, porque si no, no vamos a poder revelar este misterio, bueno, capaz muchos lo saben, porque la muerte de Tigris puede ser más real que falso. Así que, chicos, vamos al Twitter de Minitums. Bueno, chicos, nos encontramos aquí en el Twitter de Minitums, y les recomiendo que, si no te has suscrito, vete suscribiéndote por todo lo que información que traemos de Piggy. Y bueno, a ver, si bajamos, recuerden que ayer, ayer ya mostró, primero mostramos esto, ¿vale? Uy, chicos, esto que hay acá. Espérense, chicos, acá hay otra noticia, que no me han fijado, dice. Hola a todos. No le digas a Beesleek, pero hasta ahora las pistas del capítulo 6 del libro 2 son literalmente las mejores de la serie. No puede esperar a escucharlos, te podría, piel de gallina, seguro, vale. ¿Quién es Beesleek, chicos? ¿Quién es Beesleek? ¿Besleek? ¿Quién? Es un usuario de... ¿Besleek es un usuario de... ¿Es alguien de Twitter? Bueno, no sé. Bueno, entonces, sigamos. Recuerden que el día de ayer publicó Minitoons esto que dice tomar las decisiones correctas y la pistola de Willow, que no mostraba, chicos, no mostraba algo importante que sería acá. Que nos haría entender que nosotros pudimos tomar la pistola de Willow y íbamos a disparar a alguien, tomar la decisión correcta, tanto salvarlo o no salvarlo. Y muchos en los comentarios me dijeron que iban a disparar a Willow, no iban a dispararle, ¿vale? Estaban diciendo eso, que uno decían que sí, que no, que se vencarían, que no sé qué más. Pero al iluminar la imagen no me percaté de algo importante. Vimos todo esto que estaba acá, el camino hacia abajo, otro para acá, pero también aquí sale una referencia a Tigre que nos dice muchas cosas de esto. Y para esto, chicos, tenemos que ir a Photoshop porque la referencia de Tigre está aquí, aquí en el fondo. Y error mío que no me di cuenta de este gran detalle. Y ahora por eso yo saco la conclusión o la teoría que Tigre le puede pasar algo, algo y esa será posiblemente, esa sea la decisión que vayamos a tomar, ¿vale? Y bueno, si te está gustando, deja tu like, como dije, invita a tus amigos, suscríbete, porque ahora te voy a decir cuál será mi teoría después de mostrarles esta imagen, la cual es muy reveladora y muy impactante, chicos. Bueno, chicos, nos encontramos aquí en Photoshop y vamos a ampliar la imagen, ¿vale? Así porque tiene que ser ampliado un poquito la imagen ahí. Y recuerden, iluminamos la imagen y si te impresiona, bueno, creo que muchos ya lo saben, como muchos ya están muy, muy pros investigando. Ya saben esto, pero si a ti te impresiona, si recién lo estás viendo, compártelo con tus amigos, miren. Iluminamos, iluminamos, iluminamos. Y lo que no me di cuenta, chicos, esa vez, el día de ayer fue esto que está aquí, miren. Miren, chicos, este, esto de aquí es el arma de Tigre. El arma de Tigre está aquí, chicos, y no me di cuenta el día de ayer. ¿Cómo no me voy a fijar en eso? Estuvo tan claro, tan claro que no nos dimos cuenta mucho el arma de Tigre. ¿Y qué puede significar esta arma de Tigre? Muchos se preguntarán. Pues, chicos, imagínense. Tenemos el arma de Willow. Tenemos el arma de Tigre, pero no está en ellos. ¿Qué podría ser, o mejor dicho, qué teorías ustedes podrían sacar de esto? Yo primero, al ver el arma de Willow, pensé que teníamos que elegir. Porque encontramos el arma de Willow en un lado. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si esta arma de Willow y el arma de Tigre significan que ellos, por alguna razón, pelearon y sus armas quedaron esparcidas? ¿Cayeron o algo así? O tal vez tengamos que elegir entre Tigre o Willow. ¿Cuál piensan que es esta teoría? ¿Su teoría de ustedes cuáles creen? O mejor dicho, díganme ustedes en los comentarios su teoría. ¿O qué piensan de esto, chicos? ¿Por qué si Tigre siempre está con su arma, ahora no va a tenerla? Aunque solamente vemos una, ¿vale? Vemos una. Y el arma de Willow. Pero bueno, ahora voy a decirles mi teoría. Les he dado una idea de lo que pienso yo, pero ahora, chicos, les diré mi teoría final, ¿vale? Para este capítulo 6. ¿Puede cambiar? Sí. Pero siempre, bueno, chicos, sacar nuestras propias teorías para ver si acertamos o no. Bueno, chicos, para darles mi teoría final, mi teoría final. Primero, estamos aquí en el Serveteno Flash, pero no entiendo por qué parece este número, ¿vale? Chicos, aquellos que sepan esto, díganme por qué parece el número. Vamos a poner, por si acaso, ponernos este, una skin que quería probarme, ¿vale? De infectados. ¿Qué sería la skin de Tigre? ¿O Tigre estará de un infectado? Tigre debe estar por aquí. Tigre, Tigre, Tigre. ¿No está Tigre? ¿Y Tigre? Acá está Tigre. A ver. A ver, tiene música. Uy, me veo muy raro. ¿Qué se ve así, vale? Quito la música un momento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con esto? Atentos todos. ¿Qué pasa con esto? Ustedes, como pueden ver, Tigre está con su arma, ¿cierto? Y en la imagen tenemos justamente esta arma de Tigre que está acá. No la vemos. Solamente vemos una. Yo pienso, yo pienso que, como vieron, en el video de la cinemática anterior de capítulo 5, Tigre no quiso lanzarnos su arma que estaba aquí. Y, y, atentos, y Willow lo dijo Tigre inútil, ¿vale? Tigre mostró su verdadero corazón. Ahora, Willow disparó y no se arrepintió. Más bien quiso pelear con nosotros, hacer un baile, un cumbión, ¿vale? Y nosotros vamos a enfrentarnos a él. Ahora, ahora. Imagínense esta situación. Por alguna razón, estamos peleando con Willow porque estamos mamadísimos, pero Willow hace un, este, una especie de trampa. O sea, ustedes saben que cuando uno pelea a veces hay trampas que le da ventaja al otro y, y la trampa hace que nos quedemos desarmados. Y justo cuando Willow, justo cuando Willow nos va a, este, a acabar con nosotros, aparece Tigre, aparece Tigre y lo que hace Tigre es, este, pelear contra ella o empujarla. Digamos que estamos en ese lugar, este, el nuevo sitio y quedan como que, este, suspendidos en el aire, ¿vale? Esa es mi teoría, ¿vale? Es mi teoría. Ahora, Tigre nos defiende, pero está a punto de caer. Y Willow también está a punto de caer. Pero Willow dice que, nos dice a nosotros, perdónanos, o perdóname que nosotros, nosotros, no, perdóname que solamente lo hacía por tal razón. No quería lastimar a nadie. Willow intenta, este, imaginemos que Willow intenta, este, pedir nuestra bondad y justificarse. Y, aparte, Tigre, al otro lado también a punto de caer, diciendo, este, capaz y pidiendo ayuda también, o no diciendo nada, ¿vale? Pero él nos ayudó. Ahora, ahora. Y, yo pienso, que justamente ahí, sería la decisión. O salvar a Tigre, o salvar a Willow. Y las armas indicarían eso, las armas en el suelo, hacia abajo, indicarían que cayeron, estuvimos peleando con ellos, Tigre vino a defender, y las armas se cayeron por defendernos, y ahora tenemos que decidir entre ellos dos. ¿Cuál salvaríamos? ¿A Tigre o a Willow? Y esa decisión, como dicen, tomará, este, a futuro será, este, tomará repercusiones o no, cosas buenas o cosas malas. Tigre seguirá bueno, o seguirá malo, si lo salvamos a él, o Willow cambiará o no cambiará. Póngalo así. Póngalo así. Si ustedes salvan a Willow, puede que cambie a futuro a buena, por salvarla, o puede que no cambie. O si salvamos a Tigre, como Tigre siempre quiso ascender, como alguien de la TCP, a futuro puede volverse malo, o puede decir, bueno, no se sabe. Pero yo pienso que esa vendría a ser una buena teoría para el final del capítulo 6 de la elección que podamos decidir. ¿Vale? Aparte que tenemos que decir, en todos los 10 minutos tenemos que tomar decisiones, esa sería la decisión final del capítulo 6. Bueno, esa vendría a ser mi teoría, chicos. Díganme ustedes qué es lo que piensan, piensan que es una buena teoría, una mala teoría, o también déjenme ustedes sus teorías. Pero recuerden, tenemos que poder, posiblemente, tenemos que elegir entre Willow y Tigre, y si elegimos a Willow, pues Tigre morirá. Por eso he puesto en el título, chicos, la muerte de Tigre, porque puede ser una posibilidad. Pero chicos, dicho esto, yo me despido, espero les haya gustado. No me deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita si te gusta el tipo de vídeo, si te gusta el tipo de noticias. Y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Chau, chau. Chau.